Bienvenidos a Nathan Ironside y El Despertar Podcast. Estamos convencidos que tú naciste para adorar, con un corazón vivo, despierto y respondiendo ahora a Jesucristo. Para más información sobre nuestro ministerio y banda, visita nuestra página web, eldespertar.tv. Bienvenidos. Alguien que me diga, ¿cuál es el tema central de esta conferencia? Excelente. Empezamos bien. Me encanta esto. Estamos en el lugar correcto. Así que lo que Dios está haciendo es que los está despertando. Él quiere encender un fuego dentro de ustedes. Porque, ¿sabes qué? Él es el héroe. Él es el héroe. Y Él está viviendo dentro de ti. Y cuando ese fuego empieza a quemar, las cosas empiezan a cambiar. Y Él empieza a salir en tu vida. ¿Y adivina qué? Eso te convierte a ti en un héroe. Algunos de ustedes no me creen todavía. Eso te convierte a ti en un héroe. Amén. Quiero hablarte sobre este tema por un par de momentos. Vinimos desde Australia, Estados Unidos, Barranquilla, Bogotá y Medellín, para decirte esto. Que un héroe es un vencedor. Un héroe es un guerrero apasionado. Un héroe es un perseguidor incansable de la verdad. Que busca la verdad incansablemente. Un héroe está comprometido con su carácter. Un héroe es confiable. Un héroe es dedicado a la excelencia. Un héroe es muy enfocado. Como un láser. Un héroe es supremamente confiado. Siempre. Un héroe es siempre un siervo. Y siempre supremamente confiado. Un héroe es siempre humilde. Un héroe es consciente que hace parte de algo más grande que él mismo. Un héroe es constantemente activo. Un héroe es extremadamente energético. Un héroe está vivo, despierto y respondiendo ahora. Este es el eslogan de nuestro ministerio. Lo que Dios nos dio. Dijo, quiero que estén vivos, despiertos y respondiendo ahora. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos muertos, dormidos y no respondiendo para nada. Y nos hacemos llamar cristianos. Nos hacemos llamar la iglesia de Dios. Y estamos secos en nuestro interior. Estamos dormidos espiritualmente. Y no estamos respondiendo a ese fuego que él quiere poner en nosotros. A través de la historia hemos visto como hay diferentes ejemplos de héroes. Hay muchos héroes de los cuales podemos leer, que vemos en la televisión, en las películas. Hay muchos héroes en la historia de nuestro gobierno. Héroes de la nación. ¿A quién le gusta Batman? No a muchos, bueno. ¿A quién le gusta Spider-Man? ¿A quién le gusta Spider-Man? Hola, a quién le gusta Spider-Man. Héctor le gusta. ¿A quién le gusta Superman? ¿Superman? Mario y Luigi. Sí. Yo creo que la lista continúa, podría continuar. Hay muchos a los que llamamos héroes. El favorito mío es Indiana Jones. Escúchame, todos ellos tienen historias. Y todos tienen algo en común. Los han llamado héroes. A todos tienen algo en común. Ser llamados héroes. ¿Qué tienen en común? Quiero que miren esto, porque esto es algo que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Quiero que escriban H. ¿Ok? Y debajo de la H, E. Y debajo de la R. Y debajo de la O. Debajo de la O. Y debajo de la E. Y debajo de la E. O en inglés, I. Estábamos orando por ustedes. Y por lo que Dios quiere hacer este fin de semana. Y yo creo que Dios nos dio esto a nosotros. Pero yo quiero que ustedes escriban esto. Número uno. H. Un héroe tiene una historia. E. Un héroe tiene un espíritu definido. R. Un héroe está respondiendo ahora. O. Un héroe es. Osado y valiente. Un héroe tiene un estilo de vida específico. Así que quiero que escribas eso. Cada héroe tiene una historia. Y nosotros podemos unirnos a esa historia. Nosotros a veces sentimos esa historia. Nos da perspectiva. Yo pienso a veces en Batman, por ejemplo. La película Batman Begins. Muestra toda la historia de donde vino Batman. Cuando era pequeño, sus padres fueron asesinados. Y eran personas adineradas y hacían bien a la ciudad. Y la ciudad empezó a empeorar, empeorar, empeorar. Y este pequeño niño creció. Lo exiliaron de la ciudad. Atraviesa una gran cantidad de pruebas y conoce a mucha gente. Conoce a alguien que lo entrena. Para traer justicia a su vida. Y de vuelta a su casa. Esa es una historia ahí. Un héroe. Tiene que tener una historia. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu historia? De pronto tienes pruebas en tu vida. De pronto has atravesado pruebas en tu vida. Pero esa historia. De donde tienes. Y donde estás ahora. Es extremadamente poderosa. Extremadamente importante. De pronto tú dices, Nathan, yo no tengo una historia. Yo estoy desarrollando mi historia ahora. Pero yo no sé qué decir. No, tú tienes una historia. Y de pronto tú dices, Nathan, yo nunca he hecho drogas, o nunca he hecho esto o eso. Dices, Nathan, pero es que yo nunca he estado en las drogas, o nunca he hecho esto o lo otro. Nunca he sido rebelde. Mis papás son cristianos de toda la vida. Gloria a Dios. Esa es tu historia. Y esa es la historia más asombrosa. Que tú puedas decir, yo sigo a Dios. Como mis padres y mis pastores siguen a Dios. Y tú deberías hacer lo mismo. Ese es el plan de Dios. Esa es tu historia. De pronto algunos de ustedes vienen de dificultades extremas. De pronto están atravesando dificultades ahora mismo. Y yo quiero decirles algo ahora mismo. Hay una historia en ti. Una gran historia. Que es mejor que la historia de Batman. Que es mejor que cualquier película que tú puedas ver. Porque es real. Y es lo que Dios quiere hacer en ti. Así que no quiero que te arrepientas. Porque tú tienes una historia. Estás viviendo y respirando. Porque Dios lo decidió así. Es el plan de Dios. Y Él tiene una historia. Es la historia más grande que puedas haber imaginado. Es la historia más épica del universo. De un Dios asombroso. Todo poderoso. Que nos creó. Que nos dio libre albedrío. Para escoger. Y escogimos mal. Pero Él aún así nos amó. Y Él hizo su parte para rescatarnos. Envió a su propio Hijo. El Rey de los Cielos. Para rescatarnos. Para que cruzáramos el puente. Otra vez a su plan. Y por eso estamos aquí hoy. No simplemente aterrizamos acá. Estás aquí porque Dios te quiere aquí. Porque Él te necesita aquí. Él decidió que estuvieras aquí. Por eso estás aquí. Pudiste haber nacido en África. Eso hubiera sido excelente. Pudiste haber nacido en China. Eso hubiera sido excelente. Pero naciste aquí. Por una razón. Él conoce tu personalidad. Él conoce los pelos en tu cabeza. Él conoce los detalles de tu historia. Él conoce tus errores. Él conoce tu historia. Porque tú estás en su historia. Tienes una página en su historia. Tienes un capítulo en su historia. En su gran historia. No eres un accidente. No eres un error. El héroe más grande. El gran, gran héroe. Te llama a ti un héroe. Para que entiendas esto. Tienes que tener un espíritu definido. Un espíritu decisivo. No una mezcla. Dios dice, escoges vida o escoges muerte. Pero, ¿qué vas a escoger? Y como Dios le dijo al pueblo de Israel. En parte de su historia. Él te dice hoy a ti. Escoge vida o escoges muerte. ¿Qué vas a escoger, pueblo mío? Tienes que tener un espíritu definido. Vivimos en un mundo. Donde hay mucha mezcla. Hay muchas religiones diferentes. Hay muchas creencias diferentes. Hay muchos estándares morales. La gente toma decisiones por diferentes cosas. Pero yo estoy aquí para decirte hoy. Con la autoridad del nombre de Jesús. Que solo hay luz y oscuridad. Que solo hay Cristo o sin Cristo. Que solo hay Jesús. ¿Jesús o Satanás? Me doy cuenta que algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo. No entienden. Y están pensando de pronto, puedo hacer esto o lo otro. Yo escuché que esto está bien. El Islam. Está bien, yo no tengo que ser radical, relajado. Yo voy ahí a mi paso, a mi ritmo, a mi propia manera. Yo voy a encontrar la manera correcta. Dios me ama. Sí, ese es un buen lugar por donde puedes empezar. Pero yo estoy aquí para decirte ahora. Si no hago nada más. Porque te amo. Y Dios te ama. Yo quiero decirte algo. Jesús Cristo. Es la vida. El camino. Y la verdad. Jesús Cristo. No hay otro camino al plan original de Dios. No hay otro camino para que tú llegues al destino que Dios tiene para ti. No naciste para nada más. Todo lo demás es una distracción. Pero tú puedes adorar cualquier cosa. El dinero. Puedes adorar una relación. Puedes adorar un Dios falso o algo más. Incluso la plataforma. Puedes adorar incluso tus propios talentos. Pero eso no te va a satisfacer. Porque es una mezcla. Debes tener un espíritu definido. Para completar y llenar tu lugar en su historia. Tienes que tomar una decisión radical. Y decir Dios. Para mí y para mi casa. Nosotros serviremos al Señor. Yo no sé tú, pero yo tomé esa decisión. Porque yo he visto la oscuridad. Viví en la oscuridad. Y no hay nada que yo quiera de la oscuridad. Eso no me satisface. Y hay personas que aman la oscuridad. Y nunca amarán la luz porque aman la oscuridad. Pero solo aman la oscuridad porque no conocen qué tan buena es la luz. Cuando yo viví en la oscuridad. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que estaba lleno. Y por un momento. Yo pensé, esto está bien. Pero alguien vino a mí. Y de nuevo me dijo. ¿Qué estás haciendo? No naciste para esto. No naciste para esto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo tomé una decisión. Nunca regresaré a la oscuridad. Podemos ir más profundo. No tenemos mucho tiempo. Pero escúchame, hay tantas religiones. Hay incluso tantas mentiras dentro de la iglesia misma. Que la gente cree que puede simplemente venir a la iglesia y decir, sí, gloria a Dios, pastor. E irse a casa. Y abusar de alguien. Y adorar y servir a adicciones. Y vivir una vida lejos de Dios. Y ellos creen estar en la luz. Eso es una mezcla. Tienes que tener un espíritu definido. Quiero hablarles a ustedes, muchachos, jóvenes. Escúchame. No tienes que experimentar. No lo necesitas. Es una mentira. Escúchame, por favor. Yo no te puedo forzar. Ni siquiera lo voy a intentar. Pero te lo estoy diciendo. No experimentes. No busques las tentaciones. No pases tiempo sirviendo algo para lo cual no naciste para servir. Hay muchas cosas que se ven bonitas. Que suenan bien. Pero es oscuridad. Queriendo ser luz. Y por eso hay tanta confusión en la tierra. Por eso incluso hay pastores o padres. Que están confundidos. Porque no han visto la línea que hay entre la luz y la oscuridad. No hay una zona neutral. Donde si yo me esfuerzo. Y voy a la iglesia los domingos. Pero después vivo como quiero. Ah, soy una buena persona. Ah, voy al cielo. No. No. Es luz o oscuridad. O tú adoras a Jesucristo. O adoras a Satanás. Wow, Nathan, eso es un poco extremo. Eso es extremo, Nathan. Jesús dijo que Dios está buscando adoradores. En espíritu. Y verdad. Está buscándolos apasionadamente persiguiéndolos. ¿Por qué Dios está persiguiendo apasionadamente adoradores? Porque lo que adoras define tu futuro. Y tu identidad define tu futuro. Tu destino. Lo que adoras define quién eres. Así que el plan del enemigo. Es que tú adores cualquier cosa. O a cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier religión. Cualquier tradición. Y que no adores a Jesucristo. Es luz o oscuridad. Dios está buscando adoradores. Y adivina qué. El diablo también está buscando adoradores. Porque él conoce la verdad. Que lo que tú adoras. Eso es tu futuro. Yo no sé tú. Pero yo solo quiero adorar a Jesucristo. Porque él define mi futuro. Él define mi destino. Escúchame. El diablo. Ni siquiera le gusta cuando yo pronuncio su nombre. Detente por un momento. Yo estaba trabajando con estos muchachos. Y ellos estaban adorando algo más. Y tú llegaste aquí. Y de pronto ya no puedes parar de decir Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que esté de acuerdo en decir que Jesús es Señor? Esta es la diferencia. Un espíritu definido. No simplemente dice Jesús es Señor. Porque los demonios. El diablo. Él sabe que Jesús es Señor. Y Satanás sabe que él ha perdido. Él sabe que Jesús es el campeón. Él sabe que Jesús es el vencedor. Él sabe que Jesús es el héroe. Incluso Satanás mismo dice que Jesús es Señor. Así que podemos decirlo. Pero no quiere decir nada. A menos que definas tu espíritu que mi casa y yo serviremos al Señor. Yo creo en Jesucristo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él tiene el poder para salvar. Y no adoraré a otros nombres sino al nombre de Jesús. Un héroe responde ahora. La vida es muy corta, muchachos. Si tú de pronto alcanzas los 70 años de edad pero los 25.000 días, esos 25.000 días se van así. La Biblia dice que esta vida es como abrir y cerrar de ojos. Sí. Abrir y cerrar de ojos. En medio de la eternidad. Tú no sabes qué puede pasar esta noche o mañana. Tú no sabes qué puede pasar cuando salgas por esta puerta. Pero sí puedes definir tu espíritu al responder ahora. No en 10 minutos. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Romanos 13, 11 dice esto. Despiértate. Despiértate. Porque la hora está aún más cerca de lo que antes creías. En otras palabras, tu vida es muy corta. Y Jesús viene muy pronto. Y podría ser ahora mismo en nuestra generación. Podría ser muy, muy pronto. Y hace 2.000 años escribieron esto. Que dijeron, despiértate. Porque la hora está llegando. Cuando Dios le dirá al tiempo, pausa. Yo quiero mi iglesia. Yo quiero mi pueblo. Que venga a mí. Y regresaremos de donde venimos. Así que escrito está, despiértate. Porque el tiempo está cerca. Más de lo que crees. Y eso fue hace 2.000 años. Eso fue hace 2.000 años. Dios te está diciendo, despiértate. 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 Y responde ahora. Ya no más mezcla. Luz o oscuridad. Esto va a definir tu historia. Yo recuerdo. Cuando tenía 15 años. Estaba en una conferencia, un congreso como este. Estaba allá en la parte de atrás. Y yo estaba ahí sentado pensando, ¿Qué estoy haciendo aquí? Y estaban predicando y un montón de cosas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mis papás son pastores. Mis hermanos son pastores. Hay mucha gente en mi familia que cree en Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Así que yo me paré. Y me salí. Me salí del servicio y dije, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiero estar aquí? ¿Creo en esto? Y en la parte de atrás de la iglesia. Dios me habló. Rompió mi corazón. Y me dijo, te amo. Y te conozco. Y te necesito. Y estás aquí a propósito. Entré otra vez por la puerta de ese servicio. Me senté. Y Dios tocó mi vida. Y tomé una decisión. Nunca. Iré a otro servicio. A otra reunión de oración. A otra conferencia o congreso. A otro encuentro de adoración. Y no responderé. Porque yo creo. Porque yo creo. Y a veces simplemente vamos emoción tras emoción. La tradición se convierte en religión. Pero no respondemos. No respondemos a lo que Dios nos está diciendo. Y nos vamos a casa de la misma manera. Yo te estoy diciendo. Cada vez que voy a un servicio. Estoy ahí en el borde de la silla. En la silla de enfrente. ¿Qué está diciendo el pastor? Porque tengo hambre. Porque estoy respondiendo. Porque no quiero permanecer de la misma manera. ¿Cuál es esta palabra que el pastor está predicando? Y estoy tomando apuntes. Y estoy aplicando estos apuntes a mi vida. Respondiendo. Puedes tomar una decisión y responder. Puedes simplemente decir. ¿Me voy a casa? De la misma manera. ¿O voy a cambiar? Voy a experimentar esta adoración. No más mezcla. Necesito definir. ¿A quién estoy adorando? Voy a responder. Un héroe. Es osado. Es valiente. Un héroe nunca se rinde. Piensa en Spider-Man. Spider-Man nunca se rinde. Pensa en Superman. Superman nunca se rinde. Escúchame. Un héroe es valiente. Un héroe no tiene miedo de incluso herirse a sí mismo. Por ti. Jesús Cristo. Dios mismo. No tenía miedo. En convertirse en hombre. En pasar por todo lo que tú pasas. Enfrentar cada tentación. Enfrentar cada prueba de crecer. Y luego dio su vida. Por ti. Y por último. Jesús Cristo. Vivió un estilo de vida. Él no simplemente tomó la decisión valiente, osada. Que está mucho más allá de nuestra imaginación. Tanto amor. Tanto amor. Pero Él vivió una vida. Él tenía un estilo de vida. Para mostrarnos cómo vivir la vida. Tú nunca estarás solo. Nunca estás solo. Él quiere mostrarte cómo vivir. Y Jesús es un ejemplo de adorador. A menudo Él. Iba a pasar tiempo con su Padre. Lucas 5.16 Dice que Él se escapaba a los montes a orar. A pasar tiempo con su Padre. Un héroe tiene una historia. Un héroe tiene un espíritu definido. Un héroe responde ahora. Un héroe es osado. Y un héroe vive un estilo de vida. Hay una gran diferencia entre lo que el mundo dice que es un héroe. Y Jesucristo. Tenemos héroes de fantasía. Tenemos héroes en los deportes. Tenemos héroes musicales. Tenemos héroes de acción. Y todos han hecho cosas increíbles. Y todos han hecho cosas grandes. Pero lo más grande fue la cruz. En la cual Jesús fue crucificado por ti. La cruz que Él mismo cargó por ti. Quiero que te pongas de pie. Ojalá tuviera más tiempo. Pero esta noche vamos a pasar tiempo juntos. Efesios 1.22 Dice que Dios puso todo bajo sus pies. Y apuntó a Jesús a que fuera todo sobre la iglesia. Él es el héroe. ¿Sabes algo diferente de Jesús? Es que Él no utilizó una máscara. Nunca escondió su identidad. Nunca se pone una máscara. Tú puedes saber quién es Él. El que está escribiendo tu historia. El que está definiendo tu espíritu. El que está haciéndote osado y valiente. El que te está mostrando el estilo de vida que debes vivir. Pero hay una cosa. Debes responder. Quiero contarte, hace no mucho tiempo. Estuvimos en una iglesia, en un servicio parecido a este. Estábamos cantando y adorando a Dios. Y el servicio estaba un poquito tarde. Las cosas iban muy rápido. Ni siquiera pude terminar mi prédica. Había otras cosas pasando en el servicio. Y así, ok, intentamos terminarlo. Y dijimos, ay, ay, querernos, ay, querernos. Y salimos de la iglesia. Y estábamos a punto de irnos. Y nos íbamos a meter al carro para irnos. Y escuché un grito. Y yo dije, ¿qué es ese grito? Muy fuerte. Y miré afuera. Y había una mujer mirando hacia arriba. Y ella estaba gritando. ¡No! Y había un joven, un muchacho. En un puente. El doble de alto de este techo, si no más. Y estaba a punto de saltar. Él ya no quería vivir más. Estaba cansado de vivir. Estaba enredado adorando cualquier otra cosa. No había ningún héroe en su vida. Y yo simplemente me paré y lo miré. Vine y me paré debajo de él. Y lo miré. Y todos los carros estaban tocando sus pitos. Y la gente gritaba y decía, ¡No! ¡No saltes! En ese momento. Un guardia de seguridad subió al puente y se hizo en la parte de atrás. Y uno de los pastores de la iglesia. Y vinieron a él. Y tomaron sus brazos y lo agarraron. Así. Y él saltó. Y él dijo, ¡No! Y saltó. El guardia de seguridad. La agarró por un brazo. Y se le estaba resbalando. Y el pastor lo agarró por aquí, por el cuello de la camisa. Y lo subieron. Y él fue salvado. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Nunca olvidaré ese momento. En el que vi los ojos de ese muchacho. No había esperanza. No quería vivir. Mi esposa, Mari, y yo subimos al puente. Para hablar con el muchacho. Y le dijimos, ¿Podemos orar por ti? Y él estaba muy incómodo. Y él no nos miraba. Y yo le dije, por favor mírame. Por favor mírame. Después me miró. Y yo le dije, Dios te ama. Él tiene una historia para ti. No necesitas vivir más en la oscuridad. Es tiempo de definir tu espíritu. Es tiempo de responder a tu Padre Celestial. Es tiempo de ser osado frente a tus pruebas. Porque Dios, Jesús, es tu héroe. Jesús te ama. Él conoce tu nombre. Él conoce tu personalidad. Él conoce tus dificultades. Él conoce tus errores y tus errores. Y este muchacho empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿Podemos orar por ti? Y él dijo, sí, pueden orar por mí. Y él respondió a Jesús en ese momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El héroe lo rescató. Hay algo que no te digo. Ese muchacho estaba en el mismo servicio en el que yo estaba predicando. Y como todo fue tan apresurado, no sacamos tiempo para que la gente pudiera responder a Jesús. Me siento tan agradecido porque él después respondió a Jesús. Pero él estaba ahí en ese servicio. Y él pudo haber muerto. Y no conocer al héroe de todos los héroes. Jesús Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para más inspiración, música y recursos acerca de Nathan Ironside y El Despertar, visita nuestra página web, eldespertar.tv. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.